El caudal del río Sogamoso no dio tregua y viene acabando con lo que encuentra a su paso. Un claro ejemplo se vio reflejado con este adulto mayor, donde vio inundada su vivienda y todos sus enseres sumergidos en el agua. Y aquí sí ya toca las gestiones de riesgo, las matas, y sigue insistiendo ahí y nosotros insistimos en seguir haciéndole viejo, porque esto es injusto, viejos que viven por ahí de las maticas, y no importaba su gajito, se hacía los 70, los 80 mil pesitos, los 100 mil, por eso comía él, los hijos están por allá para el lado de los llanos, y no es fácil la situación para un abuelo de estos, vea todo inundado, ya nuevamente por la rancha, y esa gente era abierta las cuatro compuertas. Aseguran que al abrirse las compuertas de la hidroeléctrica Sogamoso, las aguas siguen su paso con mayor fuerza. Los animales también se convierten en víctimas y deben quedarse quietos para no perder la vida. Lo que buscamos es que el gobierno nacional se trae, conozca estas realidades de este proyecto. Si ellos no tienen abierta las compuertas de río, crees inerma, pero así es constante las crecientes, la tierra que se ha llevado. Este panorama es repetitivo en la zona rural de Barranca Bermeja, y al parecer según las comunidades, las autoridades locales son ausentes. Piden los damnificados apoyo de los gobiernos para quizás reubicarse e iniciar con un nuevo proyecto de vida, pero esta vez en tierra firme.